Bueno, mis buenos amigos de la zona potosina, por allá de la tierra de Río Verde, Ciudad Fernández y toda esa región para mis buenos amigos, les vamos a prender un bonito video de un amigo muy estimado como es Jesús Galván del Ojo de Agua de Solano y también para, y también a ella, Jorjito, a su hijo y les vamos a presentar una bonita canción ahí para que se alegren y dejen esa tristeza, así es que cántenle a la vida, señores y hay que cantarles a las muchachas El día que yo me muera, que me entierren con la banda que no me anden con lutitos, que es purita propaganda Mi vida siempre es alegre, siempre andando de caramba por eso quiero morirme, paseándome con la banda Al trote de un buen caballo y al son de la balacera con diez cajas de cerveza y la joven que yo quiera Me gusta rifar mi suerte y jugarme hasta la vida pa' curarme las heridas con mi negra consentida La noche siempre es bonita para empezar la parranda y amanecer por las calles, paseándome con la banda Soy de puro Sinaloa, donde se rifan los hombres Yo me paseo con la banda, brindando con mis amores Me encanta jalar la banda por todita la región Me alegra tratar amigos que les sobre corazón El muerto a la sepultura y el vivo a la travesura La mujer que va creciendo, que deje de ser criatura Ya con esta me despido Amigos de la parranda Yo solamente les pido Que me entierren con la banda Bueno, mis buenos amigos, va un cordial saludo ya para mi buen amigo Jesús Galván del Ojo de Agua de Solano Arrempújene, mi buen amigo, ya ve que por acá nos estamos acordándole y miramos el cordial saludo, échele ganas, mi buen Jesús Y seguimos con esta bonita canción, con esta bonita selección Este es el corrido de los Cuatro Juárez No sabe ni dónde está la vida Tampoco le encorga, ni tu amor, ni tu amor Del loco a mi miejo, de la lucha querida Y a la cama duerme, no estará esperando Vayan escondiendo toda la gallina De los escolones, de cuantos dorados Un amor muy triste señaló su vida Por eso que ha vuelto tan enamorado En un campo santo nació Juan de Solas Y las calaveras le penan los dientes Dicen que a la muerte también a la bola Y el día que le toque se mueve al siguiente Le sobran tamaños, la cuancha la que hago Pa' pintar la raya, pa' hallar valor Lo llama borracho, también parrandero Pero se ha ayudado a poseer su amor ¿No ha visto pasar un coche por el camino de San Felipe? No, señor Gracias Vos aquí es la despedida Y que tengas buena suerte Caramba, pero ¿cómo eres técnico, eh? Ni que no hubiera otras mujeres en el mundo Necesito volver a verla Ey, y a meterte otra vez en la boca, lobo Chihuahua, ni el trabajo de haberte sacado a la cárcel De todos modos, muchas gracias Y adiós Bueno, si cambias de parecer Me encuentras en la Feria de San Jacinto Ahí nos vemos La Feria de San Jacinto La Feria de San Jacinto Estos puros rivales Se fueron labrando, apalando su vida Hicieron un olas, un ganas de amor Y dejaron tener todas las cantidades El año de la Feria de San Jacinto Cuando se reunieron Y va una paloma portando el mensaje Con nuestras lloradas decía la misira Vamos a la bola, niega el serraje Si los cuatro hallaron envidia y rencores También conocieron la gloria y la fama Y siempre guardaron entre sus amores A una forma muy blanca que nada manchara Pelearon los cuatro como hijos del pueblo Como reales Juanes y sigas jugaron Y siempre en la bola se deja apartar Pero siempre hubo alguien que rezó por ello El año de la Feria de San Jacinto Cuando se reunieron Llega una paloma portando un mensaje Con nuestras lloradas de Ciudad y Siva Vamos a la bola, niega el serraje Este fue el corrido de los cuatro fanes Aquí venimos cantando Aquí venimos cantando Por estos alrededores Nos dicen los justicieros Nos dicen los justicieros Aquí están los cinco alcohones Cinco caballos Cinco caballos tordillos Cinco caballos tordillos Nuestros fieles compañeros Y traemos armas al cinto Y traemos armas al cinto Para matar bandoleros Los halcones como hermanos lucharemos Por aquellos que sufren sin piedad Cinco alcohones Cinco alcohones nuestra sangre regaremos Por la paz, la justicia y libertad Aquí están los cinco alcohones Aquí están los cinco alcohones Y aunque la vida nos cueste Y aunque la vida nos cueste No han de quedar malhechores Palientes y enamorados Palientes y enamorados A soteler los bandidos Así son los cinco alcohones Así son los cinco alcohones ¡Suscríbete al canal!